Me mandaron el siguiente video preguntando por el pobre bicho, y lo que estamos viendo es un diptero. La razón por la cual se puede moverse en la cabeza es debido a que tiene un sistema circulatorio abierto, que aún sigue funcionando, y no solo eso, sino que también el aparato respiratorio se distribuye uniformemente por todo su cuerpo. Por todos estos motivos, aún puede vivir decapitada. Sin embargo, le queda muy poco tiempo de vida, ya que no puede ingerir agua o alimentos. Y si aprendiste algo nuevo hoy, puedes suscribirte al canal más serio de biología. Fin.